Marcos Jómez Para el crack y la dama Ella es quien marca tendencias Fina y elegante junto al hombre que ama De amorosa y simple a la vez Delicada ella es una dama Él trabaja con frecuencia 90 minutos demoliendo estadios Licenciado en genialidad, timidez y bondad Todo un sabio Cuando ella lo necesitó Cruzó un océano para abrazarla Y fue Dios quien les regaló Tres soles para iluminar sus almas Y a él su estrella de la eternidad No te miren como en la mira Y sientas lo profundo que suspira Si ella lo abraza Vibrará tu corazón Si sabes que han armado su equipaje Sin importarles donde lleva el viaje Se despertará mi inspiración Son amor y piel Son un trillunel Son la pareja del año Eso Un amor Desde Santa Fe Para el mundo Ella es ángel de la guarda Fuerza en la derrota Risa en la victoria Una conexión sin igual Tierna cumplicidad En la gloria En la moda Esta es su niñez Ella espera que el universo Actuará Hoy él tiene el mundo a sus pies Pero se rinde a los pies de su amada Porque ella es su gran debilidad Cuando te miren como en la mira Y sientas lo profundo que suspira Si ella lo abraza Si ella lo abraza Vibrará tu corazón Si sabes que han armado su equipaje Sin importarles donde lleva el viaje Se despertará mi inspiración Son amor y piel Los conoces bien Y son en tu y yo en él Son la pareja del año Na 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 Son la pareja del año